Mientras tanto, vamos hasta Baja California Sur. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció que el ciclo escolar 2019-2020 será cerrado anticipadamente ante el riesgo que representa la pandemia por COVID-19 en esa entidad. El mandatario estatal aseguró que el actual ciclo escolar no se perderá ya que se han considerado procesos de evaluación promediada para los alumnos de primaria y secundaria. En los casos de estudiantes de nivel medio superior, cada sistema escolar realizará los ajustes necesarios para aplicar las evaluaciones correspondientes al año escolar. Ahora vamos hasta el estado de Morelos. Personal del IMSS del municipio de Zacatepec entregó de forma equivocada los cuerpos de dos personas que fallecieron por COVID-19 la noche del pasado domingo. Los familiares de uno de ellos se dieron cuenta cuando intentaron velar el cuerpo mientras que la otra víctima fue sepultada de inmediato sin que advirtieran la confusión. Ahora se tiene que llevar a cabo el trámite ante el Ministerio Público quien deberá de autorizar la inhumación del cuerpo para entregarlo a la familia correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!